El municipio de Nariño también resultó afectado por los fuertes sismos del pasado 12 de junio. Varias viviendas resultaron afectadas. El tema del municipio de Nariño, que sí se vieron afectadas unas viviendas, tenemos el censo definitivo, 83 viviendas fueron afectadas, 63 están en este momento con una tensión prioritaria, vamos a elevar esa petición al gobierno nacional, así el gobierno nacional el día sábado nos haya dicho que el censo se cerrá. Una vez adelantado el censo, gestión del riesgo de Nariño, gestionó la ayuda humanitaria para apoyar a las familias damnificadas. Estas emergencias las vamos a atender con el municipio y vamos a solicitar así mismo como lo solicitó el municipio de Pasto el apoyo para estas familias en este municipio. Las inspecciones en terreno continúan para establecer el número exacto de afectados.